Hola a todos nuestros seguidores de Japonista Chile, estamos aquí nuevamente en el Museo del Sonido para realizar nuestro segundo conversatorio que en esta ocasión se tratará de Visual Kei un género que estuvo muy de moda aquí a finales de los 90 e inicio del 2000 que tuvo su auge y que hoy día se ha convertido finalmente en una tribu o movimiento suburbano que hasta el día existe en Chile pero para conocer más detalles a continuación escucharemos la charla de Javiera Reyes y de nuestro miembro japonista Javiera Guzmán que nos darán el conversatorio aquí en el Museo del Sonido donde tuvimos la oportunidad de conversar con todos los asistentes y donde van a poder hacer sus preguntas así que a continuación pasemos a ver el conversatorio Me llamo Sofía, soy la directora del museo y primero les traigo la bienvenida, no sé si habías venido antes bueno, así que bueno, muchas gracias por venir y por estar interesado en la programación que tenemos hoy día, como en los meses pasados y esperamos en los meses futuros tenemos esta charla que es súper interesante y estamos trabajando un ciclo de sonidos japoneses así que esta no es la única ya tuvimos una de City Pop, que tú eres fanática y esperamos, bueno, tener muchas más ojalá del año porque este es un tema interesante para nosotros como museo tener este tipo de charla implica educación musical y artística y ese es uno de nuestros principales objetivos así que bueno, quiero agradecer a los japonistas que hacen una gran labor realmente difundiendo todo lo que es la cultura japonesa nosotros estamos atrevando un pequeño granito de arena a lo que hacen ustedes pero realmente felicitarlo y darles la bienvenida a la charla y muchas gracias por venir al museo muchas gracias Sofía por la introducción y por las palabras para seguir en esto que es la infusión de la cultura japonesa bueno, muchas gracias a usted por venir acá, por interesarse en esta charla, en esta segunda conversatorio de japonistas chile el primero, como dijo Sofía, fue City Pop estuvimos aquí conversando a dos miembros del equipo tuvimos a Andrea y a Javiera en ese entonces y ahora tenemos también aquí a un miembro japonista y también tenemos una invitada, una académica que nos va a hablar de este interesante subgénero musical o género, no lo sé muy bien, ahí lo vamos a preguntar para conocer más estas interesantes manifestaciones musicales de Japón bueno, yo soy representante aquí de japonistas, el fundador de japonistas chile, soy historiador y yo voy a estar mediando esto, yo no soy, en esta ocasión no soy muy amigo de lo que es el visual game me desconozco más bien, yo soy más amigo del japonista acá aquí tenemos algo más cercano al j-rock, el visual game así que yo también voy a hacer preguntas un poco del desconocimiento hacia ellas que nos van a explicar y conocen muy en profundidad esto que nos van a mostrar así que primero me corresponde a presentarlas por supuesto, a cada una de ellas en primer lugar aquí a mi izquierda tenemos a Javiera Reyes Navarro ella es machirato en historia del arte, con minor en estudio asiático de la Universidad de Alabama maestría en arte de estudio asiático de la Universidad de Utah doctora en estudios interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona en focal en estudios de interculturar en Japón y cuya fe se abordó la recepción del visual game en Chile y la formación de sus grupos culturales en torno al género musical gracias Javiera así formalmente por estar acá con nosotros y aceptar la invitación a participar de este conversatorio gracias por la invitación gracias y a más a la izquierda tenemos a Paloma Guzmán ella es miembro de nuestro equipo de japonista ella es estudiante de la carrera de lingüística aplicada a la traducción de inglés japonés de la Universidad de Santiago y es profesora de cursos de historia y cultura japonesa y escritoria de artículos en japonista chile y en otras plataformas en las que ella trabaja y que le pueden consultar de estos cursos y ha participado también en simposios de ALADA Chile y SEAFAS muchas gracias a Paloma Colomiti y también a este conversatorio interesante que nos van a mostrar esta pasión que fue un inicio y que se convirtió en temas académicos gracias por la invitación gracias gracias y también ahí detrás de cámara tenemos a René Díaz nuestro reportero grafio que lo acompaña en el evento siempre que también es miembro japonista y quien lo acompaña y su todos sus videos que ven en el canal de Youtube y fotografía gran parte son de él así que también gracias por estar aquí René con la fotografía pues bien, partimos entonces con este conversatorio que sé que tiene muchos seguidores y fanáticos lo sabemos por nuestras redes sociales y porque aquí estamos hablando de un estilo visual un estilo musical que llegó a Chile según mi memoria hace por lo menos más de 20 años 25 años atrás ya estaba esto manifestándose en Chile pero vamos a preguntarle al experto por supuesto cuando llegó este y cómo se manifestó pero ya que esta es una charla amigable con todas las personas vamos a partir por lo básico como ya les dije, iba a hacer preguntas desde el Desconocimiento ¿qué me pueden explicarte? ¿cómo podemos definir el Visual Key? ¿qué es? ¿de dónde se origina? y bueno, vamos por lo básico para ir profundizando ¿qué es el Visual Key? ¿cómo lo definimos a menos para todo público? bueno, de una forma simple el Visual Key lo que es es un género musical que se origina en Japón a finales de los años 80, comienzos de los 90 es como un un desarrollo de lo que era el rock o varias tendencias dentro del rock en Japón durante ese tiempo cuando estamos hablando de género igual musical es importante pensar de que no hablamos en el sentido del sonido bueno, el Visual Key no es homogéneo en cuanto a los sonidos pero sí tiene otros temas que unen a todas las manos dentro del género principalmente el uso de elementos visuales ya sea la cuesta en escena principalmente el maquillaje y el uso de, bueno, pelos teñidos de varios colores con cierto tipo de peinado que intentaba crear un shock visual en los espectadores también hay un intento de shock auditivo con sonidos más fuertes pero, si lo vemos desde esa perspectiva todavía el Visual Key en su inicio es muy parecido al rock al resto del rock en Japón lo que nos empieza a diferenciar a ciertos artistas es que empiezan a ponerle más énfasis a la parte visual y eventualmente terminan convirtiéndose en un género o subgénero de Diego sí, interesante eso del subgénero justamente veníamos conversando con Paloma caminando para acá que en la charla de City Pop las chicas que estaban acá nos explicaron que fuera de Japón se consideran como subgénero esto pero dentro de Japón no de hecho hay muchos videos de que se le preguntan a los japoneses que conoce el City Pop y ellos no saben lo que es el City Pop entonces de afuera sí se conoce el City Pop y me da la impresión que acá es más o menos lo mismo con el Visual Key o no? yo personalmente diría que en este caso no yo si uno habla de Visual Key especialmente hoy en día ya para los 90 se lo considera como algo distinto al resto del rock japonés y principalmente porque tiene una industria específica tiene ciertos circuitos de lo que se mueven las bandas productoras, productores, disqueras, las live houses donde se hacen las presentaciones en vivo y ciertos comportamientos e interacciones entre las bandas y los fans que son distintos de como funciona el resto del rock en Japón entonces yo lo consideraría un género acá ya, genial y bueno aquí también estamos conversando con René también sabemos que la música japonesa se ha nutrido mucho de género y de música occidental entonces también me gustaría conocer como bien dijiste que esto surge a finales de los 80 y ya se consolía con los 90 cuáles son las influencias musicales de que escuchamos bien el Visual Key de donde vienes? se inspiró de... yo sé que hay algo con el Teatro Kabuki también hay elementos que toman de música occidental especialmente Estados Unidos que influencias tiene esto para conformarse como un subgénero? bueno, en un comienzo estamos hablando todavía de bandas como Ex Japan, Kuroyume, Dunasi es principalmente hard rock occidental todavía no hay una incorporación de sonidos entre comidas tradicionales japoneses sino que ellos mismos citan como sus inspiraciones a bandas como Kiss, como Poison más de lo que es el hard rock en lo visual si hay una incorporación muy importante de lo que es la estética del glam pero musicalmente se asemeja mucho más al hard rock que al glam rock pero luego ya más tarde si hay una incorporación, vamos a decirlo así, a propósito de sonidos tradicionales del Japón yo veo la parte del Kabuki más bien en la parte de la cuesta de escena quiero sumar a lo que dice Javiera hay que considerar el visual key también como un género pero también como un movimiento estético eso yo creo que es lo principal que se núcle del glam pero algo que caracteriza muy bien al visual key es precisamente el hecho de que los hombres o los artistas tomen una estética muy femenina y creen algo muy ambiguo que es algo que no se ve frecuentemente en otros subgéneros de música tienen una apuesta escénica muy importante también llega en un contexto en el que Japón estaba experimentando muchos cambios sociales muchos cambios históricos y por eso en unos inicios los temas son sumamente oscuros o sea, tocaba temas como el suicidio, el aborto temas muy fuertes de la sociedad japonesa que son sentimientos de frustración traídos desde el periodo de la conguerra y lo empezaron a representar a partir de este movimiento de esta forma estética entonces por eso es muy chocante tanto en sonido como en imagen a primera vista es muy oscuro y además sobre el tema del kabuki hay también una relación en el sentido de que las mujeres no tenían mucho espacio en representaciones artísticas o sobre los escenarios y en el kabuki eran los hombres los que hacían el papel de mujer entonces también hay un término de protesta en el fondo por parte de los artistas de mostrar toda esta femenidad a partir de una construcción masculina lo que lo hace sumamente interesante porque se apropian de absolutamente todo lo que se relaciona tradicionalmente con el género femenino colores, vestimentas, accesorios, faldas, etc. entonces por eso también produce una especie de shock bastante grande cuando alguien lo ve por primera vez si, y eso, si alguien quiere ver eso, aquí tenemos varias raristas que trajeron la chica y traje yo de lo visual de esto ¿puedo a salir a hacer correo listo? si, por supuesto, si, si concuerdo con las palabras de Paloma cuando conocí este género en los finales de los 90 también me chocó en lo visual pero lo que me dio una atención es la ambigüedad que hay en lo estético la ambigüedad estética que hay aquí entre los miembros de la banda pero con el tiempo uno empieza a analizar como lo he comentado aquí la estética de esto tiene su encanto y está bien preparado hay todo un trabajo detrás bien interesante bueno, que ahí lo van a ver ustedes y lo van a poder ver en las revistas que ya están circulando bueno, y lo otro que también quería preguntar y Paloma se me adelantó muy bien eso es sobre el contexto histórico en Japón porque normalmente volvemos a la década del 80 cuando estuvimos aquí en el City Pop hablamos el City Pop era vivir en este mundo haciendo con un guiño a lo que yo es vivir en este mundo flotante de que Japón que está todo bien, el sector económico que se vive muy bien en la ciudad, etc. pero ahora tu Paloma nos contaste el lado B de este Japón de los 80 nos está hablando de los problemas sociales y es que esto surge como una especie de respuesta a los problemas que estaba cayendo en Japón a nivel social entonces eso me parece muy interesante como contexto histórico de Japón porque estas son respuestas también a lo que sucede en la sociedad porque todas estas manifestaciones artísticas son respuestas a esto no sé si pueden decir algo más de esto que pasaba en Japón podemos contextualizar un poco más el Japón de los 80 para entender estas respuestas es difícil, pero lo voy a tratar de hacer sencillo si, muy brevemente y como rápido pero hay que tomar en cuenta que Japón estuvo 250 años cerrado occidente claro cuando Japón se abre, empieza a retomar ese contacto se encuentra con un mundo occidental que estaba mucho más avanzado de muchas cosas cosas que en tecnología, en pensamiento, en política en realidad en todo lo que significa la construcción de una sociedad y un país entonces, entre eso Japón en lo que son los periodos de la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial se acelera, se apresura por crecer, igualarse ganar de alguna forma como todo ese tiempo perdido pero eso conlleva que hubiera muchos esfuerzos las personas no descansaban la restauración meiti significó básicamente trabajar para la sociedad, para el progreso de la sociedad sin parar entonces no había tiempo para pensar qué estaba pasando con la gente ya después de las dos bombas nucleares quedaron muchas heridas que no sanaron que hasta el día de hoy son frustraciones que tiene la sociedad japonesa en muchos aspectos entonces, cuando está ya el visual que cuando empieza a nacer el ojo de la verdad se empieza a generar un espacio como para decir ya basta y aquí manifestamos la molestia entonces también tiene como un lado de protesta social en sus inicios y es algo que no ha perdido hasta el día de hoy de hecho lo voy a ejemplificar rápidamente con un grupito es chiquitito, se llama Isu y tiene una canción que se llama Heisei que es la era pasada ya desde Japón hicimos el cambio ahora estamos en Rehwan y en esa canción específicamente lo que hace el grupo es mostrar las frustraciones, el tema de lo que es trabajar en la sociedad literalmente la canción señala como trabajamos con hormigas, vivimos con hormigas entonces lo que hace en el fondo no ha perdido ese tema estético pero hay muchas cosas que se empezaron a reflejar que vienen como de temas sociales que no se trataron desde lo que vendría a ser la guerra especialmente en la segunda guerra mundial me parece muy interesante el contexto fue mucho más de lo que me emocionaste está muy bien si, entonces, muy interesante yo lo veo de manera muy general entonces hago el contraste entre lo que escuchamos con CityPod que es como el Japón que se quiere mostrar al mundo y acá tenemos el Japón que tratan un poco de ocultarse pero que hemos visto el último año que ha salido caer mal a luz estos temas la problemática que hay en Japón el problema social que hay detrás y que esta es una de las formas que sale también hay cine sobre estas problemáticas eso hay que recordar por ejemplo a Corea que es uno cineasta que habla de estas problemáticas que hay detrás del Japón muy interesante hay un poco más claro ¿de dónde sale esto y la respuesta a esto? igual yo quiero mencionar que por supuesto estoy extremadamente parado por un problema de la importancia de la crítica social y de no seguir el molde por decirlo así o tratar de encontrar cierta salida para estos sentimientos no siempre resolverlos pero también hay que considerar que como cualquier industria finalmente cuando algo se empieza a reproducir constantemente empieza a movilizarse un poco el mismo visual cake el visual cake como industria es que no tengo la forma que describirlo en Japón que industrias son, funcionan dentro son de productoras que le pertenecen a las disquieras se mueven en life houses que también tienen contactos económicos con las mismas disquieras que muchas veces los mismos dueños son los dueños de un lugar donde se arrendan un vestuario para usar entonces sí está muy homogenizado como industria y llega a haber un punto en que eran tantas las bandas que seguían el estilo de visual cake que empiezan a repetirse padrones y actualmente también para estar dentro del visual cake como escena y como subcultura musical en Japón también es necesario amoldarse un poco a lo que le gustan desde la vivienda y el visual cake antes de que llegue a Chile de hecho cuando llega a Chile el visual cake está en cierta forma en decadencia o en bajada más bien que en decadencia eso no soy la expresión pero está en caída está en caída en su popularidad en Japón el visual cake tiene su alza en el mercado japonés en el momento en que llega a ser entre comillas mainstream en el sentido de que los artistas, algunos de visual cake empiezan a aparecer en los top shows de día es en la primera mitad de los años 90 más o menos y incluso si a finales de las monedas tenemos discos muy importantes que salen en el 96 y el 98 pero parece entonces como que se satura el mercado en Japón y el ser visual cake ya pasa a ser como una descripción despectiva aparece esta sensación de que si alguien, si cierta banda tiene que usar tantos artilugios visuales es porque le falta algo por el lado musical, es la imagen que había y esto hace que el visual cake vuelva a ser entre comillas underground en el sentido de volver a reflegarse en su propia industria y también hace una cierta reflexión sobre sí mismo vuelva a este circuito de los que se movía en un comienzo y eso le da otra fuerza y bueno, hay bandas que logran sobrevivir a este periodo como Dine Grey y logran salir como al otro lado pero para cuando está llevando a Chile a finales de los 90 a comienzos de los 2000 en Japón ya no era tan popular como había sido en su momento ya entonces de cierta forma en el extranjero tuvo un éxito desmedido comparado con lo que fueron las ventas a nivel local o sea fue querido más en extranjero que en Japón después claro pero tampoco es que sea tan grande en el extranjero en el extranjero es muy grande dentro de lo que son es como la subcultura relacionada con la cultura popular japonesa pero si comparamos con lo que es el visual cake cuando avientas comparado con el resto de la industria musical japonesa si, sería más querido por decirlo así en el extranjero ya y cuál es el estado actual del visual cake? el visual cake actualmente es bastante pequeño está nuevamente reglado a las lighthouses obviamente hubo ciertas cancelaciones hubo varios meses en que no había conciertos pero actualmente se mueve adentro de esa subcultura de la industria el visual cake es muy interesante en que la mayoría de sus artistas son hombres pero la mayoría de sus auditores o su público en Japón son mujeres en cierta forma es visto como algo un tanto banal en cuanto está apelando a niñas adolescentes o sea y tiene un poco de esa fantasía de que el artista es un ser que no pertenece como a este plano es una fantasía para que las mujeres lo sigan no necesariamente con la intención de tener algo en la persona ¿podríamos hablar de que tiene características de los idols? si, yo diría que funcionan a menor medida muy parecido a los idols crean una persona sobre el escenario una persona pública que apela a las fans, a niñas de edad escolar o de edad universitaria es raro hoy en día ver a alguien mayor de 40 y ver, creo yo he ido a un concierto y he visto un hombre en un mar de mujeres en ese sentido es muy interesante de que funcionan como apelando al deseo femenino pero la industria misma sigue siendo manejada principalmente por hombres ya y esa crítica social que decías Pablo un segundo atrás se sigue manteniendo o ya también desapareció y ya son temas mucho más que apuntan a ese público es que creo que también sería como injusto pensar de que ese público no tiene interés en la crítica social de hecho, el hecho de que estos artistas canten es un tema muy empujero y creo que muchas de sus fans mujeres también las llaman mucho para expresar algunas de sus propias frustraciones ya ah ya, entonces esto se me entiende bueno, estas artistas de hecho que están aquí están en circulación son bastante nuevas eso, son bastante nuevas y son grupos, me imagino, también bastante nuevos de no muchos años tampoco no como los clásicos que sonán escuchando hasta el día y en ciertos eventos claro, acá en Chile se escuchan muchos de los 90 otros que decimos de los 2000 pero, o sea, lo que está sonando sonando o sea, en Live Houses allá es bastante distinto ya pero, yo diría que la crítica sigue de hecho muchos de ellos pueden tener una estética muy colorida pero las letras siguen siendo bastante fuertes no en todas pero sí está ese interesante de que el público sea principalmente mujeres de hecho, en un comienzo era más o menos mitad y mitad pero ya en los 90 empieza a ser principalmente de mujeres un género de público femenino ah, maravilloso Paloma, quería agregar algo más antes de pasar al tema de Chile o... sí respondiendo a lo que dijiste, yo creo que la mayoría del material que está circulando es como del 2013 en adelante son bandas bastante recientes a excepción de una que es de los finales de los 90 y bueno, no me quiero adelantar pero quería mencionar algo sobre como el tema social que es muy parecido a un escenario entre Japón y Chile no sé si me voy a adelantar o lo puedo agregar sí, ya podemos decidirlo así ya estamos acercando a ese contexto lo que pasa es que bueno, esto no es anécdota pero una vez haciendo clase hablando un poco de este tema recuerdo que un alumno me preguntó o mejor dicho, me hizo reflexionar no será que el momento en que el Visual King nace y llega a Chile había un contexto parecido porque aquí tenemos las secuelas de la dictadura militar y yo le encontré todas las razones en el sentido de que claro, Japón estaba arrastrando un problema social nacido de la posguerra y aquí también se estaba arrastrando un problema social nacido de la dictadura militar cuando llega a Chile entonces ahí, debo decir que esa analogía me abrió mucho los ojos y me hizo pensar bastante y siento que sí tiene similitud en el sentido de que haya llegado y haya causado como el nacimiento de tribu urbana que haya sido tan fuerte, aunque breve pero fue muy fuerte el hecho de cómo golpeó a la sociedad chilena y a la gente que formó parte del movimiento Sí, muy de acuerdo con lo que dices es probable en el 90 despertaron mucho hasta las tribus urbanas el despertar con las tribus urbanas en los 90 y he visto estudios sociológicos que dicen que que claro, Chile una vez que llegó a la democracia se empezó a liberalizar la sociedad la gente empezó a buscar elementos identitarios grupos identitarios donde se pudieran manifestar esta sociedad que era bastante diversa pero durante los 70 y 80 no podía hacerlo entonces fue el despertar y la explosión de estos grupos suburbanos de hecho lo hemos hablado con conversadores de anime lo mismo, esto que haya llegado el anime en los 90 y haya sido su segundo boom en anime aquí en Chile fue un poco eso también el Chile que se está globalizando que se está abriendo al mundo que se está abriendo a nuevas influencias culturales muy coherente lo que está pasando en Chile sí, 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 sí y bueno, aquí como les dije al principio aquí Javira investigó esta manifestación el visual que hay aquí en Chile y por supuesto que Paloma es una representante también de este tema aquí en Chile o sea, por supuesto, consumirla desde Chile entonces ahora la pregunta es ¿cómo este producto? ¿cuándo llega a Chile? ¿cómo se empezó a consumir? ¿y dónde la gente podía escuchar esto? porque a los que le gusta la cultura japonesa era fácil, uno lo ve en la televisión, en anime, etc. pero este era siempre aquí en Chile también fue siempre más under y no era más fácil de llegar a él en los 90 y con un internet muy limitado como recordamos bueno, de hecho llega totalmente conectado al anime llega porque... yo siempre tengo la teoría de que en Chile pegó tanto el visual gay y la música japonesa en general porque nosotros habíamos estado expuestos a expresiones de cultura popular japonesa esta generación desde muy pequeños había una enorme cantidad de anime en la televisión estábamos primero expuestos a la música del Amazon o sea, los openings, los endings estaban doblados pero conocíamos la música y específicamente con la serie de Rurouni Kenshin que es Samurai X empezaron a llegar openings y endings que no venían doblados que venían en el japonés original entonces nosotros ya teníamos un oído acostumbrado a cierto punto al japonés con una fonética que no es tan distinta a la nuestra como por ejemplo lo podría ser el mandarín que no pegó por ejemplo la música el mando pop no pegó en Chile hasta ahora, no sabemos pero partemos con esa base y lo interesante también es que algunas de las bandas que estaban en los openings y en los endings de Rurouni Kenshin a pesar de no ser propiamente visual gay por ejemplo Rurouni Kenshin si eran parte del ego entonces muchas personas tuvieron el interés de que es esta banda que lo escucharon un poco más y empezaron a buscar los pocos que tenían acceso al internet en esta época o sea comienzo del año 2000 tenían la oportunidad de buscar información en internet descargar una canción que uno se demoraba horas y los otros teníamos acceso a las revistas y las revistas donde venían venían de España teníamos la Minami y la Doca principalmente había una que se llamaba Ongaku pero creo que hubo tres números y la revista enlace en Argentina también sabía contenido o no? si, perfecto y de hecho la Minami y la Doca eran distribuidas por una distribuidora argentina o sea tenía como todo un recorrido antes de llegar y entonces el visual gay empezó a llegar como dentro por decirlo así de un paquete de cultura pop japonesa en general o sea junto con el anime junto con los videojuegos pero no había como una diferenciación entre ser fan del anime ser fan de los videojuegos y ser fan del jay music es un poco después cuando empiezan a hacerse ciertas divisiones pero hemos comenzado a todo punto y estas revistas viéndose más interés en el visual gay por supuesto empezaron a incorporar también en España también había un pequeño movimiento visual gay empezaron a incorporar más información acerca de las bandas y estas revistas también venían con CDs no muy legales si no me acuerdo que traían videos completos y a veces discos completos que uno podía descargar oh nunca tuviste suerte el disco completo si no yo tome algunos discos completos pero gracias a eso yo creo que eso determinó mucho que grupos fueron los que se escucharon en algún comienzo en el estilo porque eran los que tenían acceso y por supuesto esto no sonaba en la radio o sea había que conseguirlo por internet y una distribución como entre seguidores o un intercambio de música que también hizo que los seguidores del visual gay tuvieran mucho contacto entre ellos y me refiero a ser como un contacto en persona a diferencia de ahora que uno lo hace por internet si eh si ahora estoy haciendo una memoria mirad aquí contando esto y también no sé lo mismo que Japón pero te acuerdas que también post 2000 también empezó a pasar esto que empezaron a aparecer programas de televisión aquí en Chile que empezaron a tomar las tribus urbanas de los jóvenes y empezaron a llevar la televisión a exponerlo a veces en un ridiculizado a veces en un tema de obolesco y ahí se empezó a ver muchos jóvenes que andan con esta estética en estos programas pero que no preguntaban mucho y se los y las preguntas que se le hacían eran bastante caricaturescas ¿por qué te viste así? ay que te ves raro que cosa fuera? pregunta se movió ¿qué opinan tus papás? claro ¿qué opinan tus padres? ¿te han tenido que asustar tu hermanito pequeño? pregunta esa es cosa entonces no sé si podemos decir que eso como que lo paralelo está pasando en Japón es más o menos similar o aquí fue a pequeña escala o todas las manifestaciones sociales mira lo que es interesante es que acá como otra forma ¿no? en Japón siempre el Visual K ha sido como su cultura ha estado ligada a la industria musical o sea lo que es el Visual K si es un movimiento estético y afecta a la estética general pero al final cuando se habla de Visual K en Japón estamos hablando de las bandas en sí sus seguidores no siempre tienen una forma especial de vestirse que las caractericen excepto algunos que hacían cosplay un tiempo de Harajuku pero eso hace mucho tiempo que no ocurre sí en cambio acá el ser seguidor de Visual K significaba también uno mismo seguir la estética y yo creo que en un comienzo los seguidores del Visual K no eran tan diferenciables de los que hoy día llamaríamos Otaku que eran como los seguidores del anime se entremezclaba mucho sí pero es cuando los programas de televisión en algún momento como que hubo el boom de las tribus urbanas pero también fue una intención de caracterizar todo como autismo urbano o sea, tú te viste un poco diciendo ah, eres parte de algo sí y empezaron a hacerle tanta pregunta de autodefinición a estos niños que digámoslo eran niños eran de colegio 13, 14 años que los obligaron a decir bueno entonces tú qué eres y bueno qué soy soy visual entonces los obligó a autodefinirse también bueno si él también es visual porque está vestido con colores y tú de negro entonces empiezan bueno, es que a él le gusta el osharekei entonces ah, entonces significa que es oshare y tú eres eroguro que en verdad en Japón nunca ha sido el eroguro un subgénero del visualkei una forma de identificar algunos videos algunas tendencias pero no es un subgénero pero acá se hicieron como subdivisiones de estas tribus pero era a mi parecer fue creado exactamente por los medios porque al empujar a las personas autodefinirse los obligan a hacer diferencias sí, sí es que también yo lo veo como que los medios necesitaban de alguna forma esto era tan extraño todos los que tenemos en Moria y Inoue esto era tan extraño gente siguiendo en masa la cultura pop japonesa gente vestida completamente negro que se juntaba afuera del eurocentro era tan extraño que los medios tuvieron que buscar una forma pedagógica y táctica de decirle a la gente esto es esto ya había una clasificación y eso se clasifica así entonces la gente entendía de esta cosa pero claro no existía tampoco el conocimiento ni el estudio para darle vuelta y entender todo este contexto de historia del Japón la discografía que está pasando en Japón era muy avanzada entonces yo creo que fue la manera en que Chile entendió esto para la época veinte años después por supuesto ya no podemos clasificarlo así es algo que es mucho más complejo y tiene esa motivación pero yo lo veo de esa manera un abrazo incompleto si, un abrazo un poco el categórico también pero es como siempre decimos en nuestra charla japonista es como Japón llega a occidente llega aquí a Chile y tiene su forma particular de manifestarse y entenderse que lo mismo pasó con los tribunales de Otaku de los K, etc. así pasó esa conversión siempre hay una conversión rara para poder entender de donde viene esto hablando de eso también el hecho de como Japón llega a Chile super interesante en el sentido de que Japón voy a volver al tema de la posguerra pero Japón tenía una imagen muy negativa hacia la extranjera con todo lo que había pasado entonces tenía que construir una imagen amigable como este Japón kawaii lleno de Hello Kitty lleno de anime que toda la gente quisiera visitar para sacar como ese pasado tormentoso ese pasado oscuro de guerra entonces también Japón lo que hace es construir esa imagen y emplea muchas estrategias gubernamentales sociales tecnológicas ocupa todas las herramientas que tiene para llegar hacia afuera y decir hola este es Japón vengan a vernos potenciemos el turismo pero lo hace a través de diversas estrategias entonces igual el visual k si bien no fue tan potenciado en ese sentido el anime sí lo fue los videojuegos lo fueron y eso tarde o temprano contribuyó al acercamiento con la música también pero está como detrás de eso hay un proceso bastante largo y que Japón potenció y trabajó mucho para llegar hacia afuera yo estoy quería como seguir la línea de lo que decía Paloma sí sí es que de hecho es muy interesante lo que mencioné es real hubo una intención de crear un Japón una imagen de Japón para el público extranjero que fuese atractivo que es bueno que vendiera también no es la idea del poder blando del soft power y de hecho hay personas en algunos artículos que he leído japoneses que dicen yo vivo en Tokio y yo no reconozco este Tokio que mi propio país representa al mundo yo no vivo aquí pero como todo intento gubernamental y humano de controlar una imagen pública no siempre sale perfecto y el visual yo diría que es uno de esos entre comillas errores que pasaron en este intento que luego se llamó la iniciativa Cool Japan que no trató de llegar a Latinoamérica pero sí a Europa y a Estados Unidos y creo que fue muy crítica en Japón la criticaron harto la estrategia del gobierno del Cool Japan es que mira el Cool Japan aparece recién como en 2016 es como que un poquito tarde el gobierno de Japón se dio cuenta de que todas estas cosas eran como bacanes en el extranjero pero es como que tus papás de repente como que decían que quieren también unirse a esto que te gusta a ti y para entonces fue como que al público tanto afuera como japonés no le agradó demasiado de hecho muchos de los otakus de Akihabara que tiene un lado bastante oscuro en el sentido de mucho comercio de imágenes sexuales que se quejaban que se quejaban de que como el gobierno se metió trató de limpiarlos o sea esta era nuestra subcultura que nosotros la manejábamos y de repente ahora ustedes quieren ganar sacar rédito de esto y la van a limpiar y amoldar a su gusto y eso sigue haciendo hasta el día de hoy lo vimos para los Juegos Olímpicos la limpieza de Montoya para mostrar al Japón que él intencionalmente se quería mostrar exacto pero cuando yo me imagino el Visual Cake nunca fue tomado por la iniciativa Kultiapan de hecho incluso el Lolita tuvo una representante del Lolita pero no del Gothic Lolita o sea de la parte más brillante y más colorida del Lolita yo mi sensación es que el gobierno japonés nunca tuvo la intención de que el Visual Cake fuera la imagen pública de Japón claro por eso Doraemon te es embajador de la UNESCO por ejemplo o de la UNICEF Doraemon y Hello Kitty y no encontrar a alguien de Visual Cake siendo embajador de este organismo difícil o sea bueno está Miyabi que trabaja con varias organizaciones internacionales pero eso después de que su propia imagen también salió con mucho de lo que era a su inicio entonces yo para mí es como que me da un poco de risa personal ver que el Visual Cake es una de las cosas más populares al menos en Chile pero que no lo pudieron controlar no sé cómo está cómo estamos de tiempo ¿estamos bien? ¿si? ¿no? ah ya pero mientras averiguamos seguimos entonces ah bueno también les quiero preguntar a ustedes ya que ustedes han seguido este movimiento aquí en Chile bueno tú Javier lo ya está a nivel académico ¿qué ha pasado ¿qué ha pasado post 2000 con el Visual Cake en Chile? ¿qué se transformó? ¿cuáles fueron tus resultados? por ejemplo de tu investigación ¿qué ha visto tú Paloma en estos estos post 2000? ¿qué pasó con el Visual Cake? ¿se siguen habiendo manifestaciones de esto? ¿han aparecido por ejemplo grupos nacionales en torno a esto? cuéntenos ¿qué pasó esto ya cuando esto ya llega a Chile ya se entendió entre comillas entendió dentro de nosotros lo que era esto? bueno lo que yo vi haciendo la investigación y trabajando con varios seguidores del Visual Cake que tenían eventos en eso esto fue pre-pandemia por si acaso fue que en Chile se conformó realmente como lo que yo consideraba no solo una triurbana sino que una subcultura en el sentido de que había cierta cierta sensación de afinidad entre los seguidores del Visual Cake ciertas experiencias ciertas negativas de sus vidas que se asemejaban unas a otras quizás no decían tenemos la misma ideología pero también siento que la palabra ideología está muy manoseada pero sí una historia quizás de ser como rechazado de tener temas o con los padres o con los compañeros del colegio y encontrar un refugio aquí y a esto yo creo que ayudó mucho el hecho de que no había conto internet de que no le quedaba otra más que reunirse en persona pero y hubo muchas bandas de tributo en Chile especialmente a comienzos de los 2000 pero bueno como ocurrió a finales de los 90 con el Visual que cae en Japón acá también empezó a decaer a finales de los 2000 exactamente porque las personas empezaron a tener más acceso a bueno a comprar si querías comprarte un disco por internet ahora se podía querías descargar la música más fácil se puede y además las bandas empiezan a venir a Chile entonces la emoción de banda tributo ya no tiene el mismo peso que antes por supuesto se llenaba porque la posibilidad de ver a Diren Grey en vivo era imposible sí pero después después como bueno para qué voy a ver a la banda tributo si yo sé que Diren Grey viene de uno o dos años más y en un tiempo que había muchas muchas fiestas que yo también lo encuentro algo muy chileno esto de reunirse de necesitar hacer como comunidad encuentro de hecho de bailar a la música que te guste aunque no esté diseñada para ser bailada sí como el Visual Que sí he visto videos de Visual Que no se baila cómo que no responden el video ahí y bailando lo he visto pero eso también a finales de los 2000 empieza también a a bajar creo que las Kuchisuke siguieron de forma continua excepto uno o dos años y pero cuando yo vine a hacer la investigación había por lo menos una fiesta cada fin de semana esto fue el 2018 entonces yo diría que yo diría que está bastante vivo el ambiente del Visual Que y en Chile a pesar de que las personas quizás no se vestían tan de forma tan distintiva fuera de las fiestas pero tenían la intención de reunirse se conocían entre ellos eran los mismos asistentes el problema es cuando llegó la pandemia sí nos cayó varias cosas y creo yo que en el ambiente visual en Chile quizás no había quizás la cohesión estaba en el reunirse y una vez que la reunión desapareció como que no había otro elemento que nos mantuviese unidos entonces a pesar de que ahora han empezado a ver más eventos de nuevo no están volviendo con la misma fuerza no es como quizás el K-Pop que supo como mantenerse vigente a través de las redes sociales sí es que el K-Pop siempre por lo que yo he visto siempre estaba asociado a la digitalización y a la red social nació con eso es más paralelo y lo aprovechó muy bien pero aquí estamos hablando de productos culturales que son pre redes sociales que tienen una forma más clásica impresionante de difundirse es de la junta como hiciste claro en cambio el K-Pop siempre fue ser fan de K-Pop es seguir los patrones de los fans de K-Pop a nivel global o sea sabemos también me gusta el K-Pop sabemos yo como sigo mis fondos de K-Pop parecía la forma que alguien en Suecia lo hace y que alguien en Corea mismo lo hace pero nosotros cuando seguíamos en VisualKate no había patrón que seguía o sea éramos fans del VisualKate tal como éramos fans además de cualquier género en Chile entonces por ejemplo como funcionan los grupos de fans de Japón y como funcionan los grupos de fans de Visual en Chile es completamente distinto claro por eso hablamos también cuando hablamos del contexto histórico nacional y que llegó esto aquí a Chile hablamos de la globalización entonces aquí tenemos estos productos culturales que llegaron cuando Chile recién se estaba globalizando estamos con internet 56 kilómetros por segundo lentísima entonces lo que pasó en el mundo era lento noto de Nexus claro hoy en día tenemos el Kpop que es el contacto directo de los artistas ese SAR los grupos se unen los los fans del mundial hacen campañas todo uniforme claro de otro contexto y otra forma de manifestarse a través de las redes sociales y de internet Paloma ¿quieres agregar algo de esto de tu tradición aquí en Chile? de Visual Key de Visual Key en Chile Uff hay varias cosas la verdad yo como dicen por ahí amaste chiquita yo no alcancé a vivir el Visual Key como en los años 2000 yo lo empecé a vivir cuando estaba en tercero medio eso fue el 2013 aproximadamente que ya es un tiempo bastante pasado de lo que fue el boom del Visual Key o sea tu puedes dar fe de que Visual Key si esta vivo 3 años después del 2000 esta vivo Visual Key a eso quiero llegar bueno en lo que yo me relacioné no lo veía como algo tan vivo la verdad porque yo viví yo pasé de pasé por Blondie por la Kuchisuke por reuniones de fanclubs por eventos por ferias estuve así como de forma muy activa y lo que veía es que era la misma gente una y otra vez una y otra vez una y otra vez entonces no llegaba gente nueva o gente que se interesara demasiado quizás sobre todo esto es un fenómeno que quizás Javiera puede declarar más que es el tema de que siempre se queda con lo clásico o con lo antiguo no hay espacio no hay tanto espacio para lo nuevo era muy raro ver a alguien que le gustara una banda que nace en el 2003 o en el 2014 pero si tu preguntabas siempre era como el clásico Maris Miser La Ruka eran los grupos antiguos los que siempre se tocaban las mismas canciones una y otra vez y la que la gente pedía también y además quiero mencionar un tema de pérdida de espacios las Kuchisuke en la Blondie por ejemplo antes eran en la primera pista después empezaron a ser en la segunda que alcancé una sola vez y después en la tercera que es la más chica de toda la de toda la Blondie y habían otros eventos no recuerdo la dirección exactamente sé que hubo una vez una por Paquedano pero era la pista visual que eran dos veces más pequeñas que la pista donde estaba el Keto entonces eso demuestra que también de alguna forma se perdieron espacios y quizás la fanaticada se quedó yo siento por como lo viví no sé si esto será exactamente así pero sí hubo una pérdida de espacio y también el tema de no hay espacio para el nuevo no vale lo mismo lo escuché lo vi entonces creo que eso también hizo que la comunidad se redujera bastante porque no había cabida para algo innovador en ese sentido y sobre las dinámicas también como comparando ya que se vio el tema del K-Pop yo también soy una víctima del K-Pop reciente pero está eso también de imitar el tema de los fanclubs que es igual en todo el mundo mientras que el visual K-Pop no es así pero igual el K-Pop pasó como por varias etapas antes de convertirse en lo que llegó a ser el día de hoy estamos en la cuarta ola en la cuarta ola coreana en la cuarta ola de Hallyu y en un principio tampoco fue exitoso precisamente fue exitoso solamente en Corea y en ese entonces se generó un boom también porque no recuerdo en este momento el grupo pero fue romper también lo esquematizado de la sociedad coreana en ese tiempo y generó movimientos sociales y movimientos de protesta y por eso los canales coreanos no querían transmitirlo porque era algo que rompería de alguna forma los esquemas sociales de Corea y después empezó a ser popular en Asia después Asia y Europa y finalmente ya entre la tercera y cuarta ola lleva Latinoamérica pero sí existía pero era como muy al principio era muy de nicho por decirlo de alguna manera y creo que en ese sentido el visual game y el inicio del kpop se parecen bastante pero el tema de las dinámicas es algo que evidentemente en el visual game nunca existió algo que identificara al grupo a la tribu urbana no tenían lighting no tenían CD no tenían tanta mercancía tampoco este tema de los de los lives etcétera etcétera también se produce como una diferencia por la globalización pero inicialmente creo que nacen relativamente de algo parecido ya muy interesante eso no le había dado cuenta no le había dado cuenta ese giro que le hiciste tú paro muy muy interesante ¿quiere algo más? sí es que de hecho tiene razón en que parten no solo similares sino que de hecho a veces son las mismas personas que bueno en un tiempo era como traicionaron al visual que se fueron al kpop pero en verdad no se por el que momento no se podían hacer las dos cosas pero muchas personas que yo conocí que estaban en el lado del visual cake también estaban metidas en eventos de kpop en sus inicios o sea todavía cuando cuando bueno antes de 21 incluso o de Big Bang y eran las mismas personas que estaban en ambos ambientes o los ambientes de kpop y de visual cake compartían espacio porque como dice el problema se estaban reduciendo entonces no solo tienen ese inicio similar en patrones sino que nacen como de las mismas personas que son las que están metidas en la cultura asiática que en Chile funciona como una una sola cosa sí 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 todavía se tiende a meter la cultura asiática en el mismo saco todavía pero cada vez hay más separación oportunamente cada vez hay más información sobre eso y bueno para ir terminando y para pasar a las preguntas que alguien que tiene preguntas hay dos listas de la producción con la música que ustedes enviaron entonces no sé si ustedes quieren hablar ejemplificar con algún grupo en específico algún tema que le quieran mostrar aquí y hablar para ejemplificar para escuchar algo de esto para los no oyentes entonces no sé si le podrían pedir a Juan Pablo ¿sí? Pablo tú tenías dos temas que querías ejemplificar ¿cierto? para que suenen de fondo mientras tanto sí, tengo dos canciones que vamos feria pero la verdad es que quizás auditivamente no va a ser tanto el impacto porque el tema del visual está precisamente en lo visual más que en el sonido musical pero igual si puedo comentar por lo menos uno de los dos estaría ahí van a sonar los temas que pusiste si se los enviamos a Juan Pablo así que explícan mientras tanto Pablo coméntanos el grupo, la canción te ayudo al contestar quiero tomar primero ya le había mencionado el tema de Kizun que es ese que es súper interesante ver el video y leer la letra está en YouTube por si alguien la quiere buscar y analizar porque muestra efectivamente como este Japón que nadie ve y que nadie quiere ver que ni siquiera los mismos japoneses quieren ver que es este Japón estresado, cansado que habla de suicidio, de no ganas de vivir en una sociedad tan... esquematizado que es el mismo tiempo que está sanando ahora que... sí y en una escena específica muestra para que vivir y trabajar y ser como hormigas y muestra a la gente un cruce de pase peatonal pero desde arriba entonces la gente se ve como efectivamente como hormigas y lo que enfatiza es precisamente eso esa protesta de que vivimos para trabajar, para estudiar vivimos esquematizados y vivimos porque alguien nos dice cómo vivimos y muestra como el cansancio de la sociedad japonesa en ese sentido que yo creo que se relaciona con muchas problemáticas sociales de Japón pensando en lo hikikomori por ejemplo de las tasas altas de suicidio en realidad es como todo un mundo entonces ahí evidentemente hay una protesta que no se dice como en todos los japoneses no se dice a mi vamos nada es directo pero sí que está presente de una u otra manera y el otro que me gustaría que viene después pero lo voy a comentar también es del mismo grupo que se llama Kuroi Ame desde hace muy años y al ver el video se muestra mucho el tema de cómo fue vivir el tema de la Poguerra está muy plasmado eso como de de ir a la guerra, las consecuencias de cómo las víctimas de la guerra porque igual la gente que fue víctima de la Segunda Guerra Mundial tanto como la que quedó con secuela fue muy discriminada fue muy abandonada por la sociedad japonesa y algo que tiene esa canción que a mí hasta el día de hoy me hace llorar por decirlo de alguna manera es que al final se menciona para qué vivir sin comprendernos los unos a los otros y creo que eso representa muy bien todas las heridas de guerra pasada y sobre todo lo que vendría a ser la relación entre China, Corea y Japón que hasta el día de hoy yo creo que está está visiblemente estable pero de alguna forma está bastante bien y bastante rota sí entonces es dolorosa esta canción de verdad es que es la que está sonando ¿o no? sí ahí sí es lo mismo de hecho en el video se muestra una pareja y se entiende que el hombre va a la guerra y la chica se queda en casa pero muestran la chica al final en su silla de ruedas como víctima de la guerra y un montón de cadáveres arrastrando al chico como todas las víctimas precisamente de ese conflicto entonces de verdad que es muy fuerte es muy fuerte y muestra las heridas ¿cómo se llaman? perdón estos dos grupos que escuchamos recién o el mismo o el mismo bueno así como hicimos con el CityCop estos temas que nos mandaron Javier en Colombia los vamos a subir a Kriotur de Jamalita para que ustedes después escuchen los grupos que ya estaban hablando de los temas mencionados Javi ¿tú también quieres analizar unos temas que me enviaste o quieres hablar de algún grupo? solo quería mencionar algo que bueno más que analizar una relación con la profundidad que lo hizo bueno más por ejemplo yo una de las canciones que tenía que analizar era el cover que hizo la reine de la del opening de Rosa Versalles de Luis Rosa lo que pasa es que mucho mucho en Chile después del boom del visual se ha hablado de que estuvo mal hacer esa relación entre anime y visual que eso no es así en Japón pero la verdad es que en Japón si es así o sea no es una relación obvia no es que una banda de visual gay automáticamente haga canciones de anime ni que otra persona que le guste el anime automáticamente le guste el visual gay pero la industria de la música de visual gay por mucho tiempo ha estado con esta el anime ha hecho openings hay un cierto peligro de pasar de ser una banda del género visual gay a ser parte del anime song si te pasas mucho para el otro lado si te sales de la industria por decirlo si hay muchas bandas de hecho y artistas que yo por todo lo que les veo y las escucho digo esto visual gay pero porque están bajo un sello discográfico que es de anime song no caen en el género pero que esta relación por decirlo así es que no estamos tan mal es real también el hecho de que el visual gay esto de que sea una cultura de mujeres shoujo prácticamente también es porque el visual gay desde sus inicios está conectado con el shoujo manga y con la creación de los dojiji y con lo que acá le decimos como el yaoi o el viernes o sea de esto de emparejar por decirlo así a los artistas hombres entre ellos con la fanzing que ya han creado sus propios comics pero esto es algo que siempre existió esa conexión en Japón de hecho bueno de hecho ya David Bowie y creo la verdad no recuerdo el nombre de la banda si era Europe pero bandas de glam ya existían cómics hechos por fans como románticos hechos por fans en Japón entonces cuando llega toda esta estética con Yoshiki especialmente que es una película más femenina inmediatamente los dos comenzaron a crear estos cómics entonces siempre había como un guiño por el mundo del shoujo manga y incluso con el mundo del cosplay hay toda una generación por decirlo así hay un autor que habla en un libro sobre visual cake que habla como en un comienzo hay una primera generación de cosplayers de visual cake que son fans de las bandas completamente ex y por ser fans entran al cosplay pero para la segunda generación cuando ella está Maris Miser ya como tercera generación verdad pero la segunda generación de cosplay son fans del cosplay que ven a estos por decirlo así personajes del visual cake como inspiración para hacer su cosplay entonces viene desde el cosplay al visual cake en verdad todos estos mundos siempre han estado travescados incluso en Japón entonces no está raro que acá se nos mezclen bueno eso siempre lo hemos dicho en todas las charlas japonesas que hemos dicho que en general las culturas asiáticas hay que analizarlas justamente en forma holística porque la costumbre que tengo aquí en occidente es separar la área de estudio estudian muy en el arte estudian muy en la economía y en la política pero aquí nada si en este caso en Japón pasa esto que está todo muy entrelazado y para entender muy bien esto este género que estamos hablando hoy en día podemos entender desde la historia podemos entender desde la cultura pop desde la música desde la industria musical y está todo muy entrelazado no necesariamente hay que ver las formas separadas de hecho hay que ser incompletos ver las formas separadas como aquí lo han dicho Baloma y Javier así que bueno no tengo más preguntas yo me quedo bastante claro si? comentario si? y lo último que quería agregar es porque nombre es un grupo lo he visto pero Diren Grey que es un grupo polémico siempre he visto en los videos también es muy fuerte el contenido que tiene o sea es demasiado fuerte no quiero entrar en detalles por sensibilidad pero lo que pasa con Diren Grey en sus inicios hasta ahora es bastante potente también la representación artística lo fuerte el contenido y yo creo que eso recalca también un montón de problemas sociales o sea el contenido que hable de temas tan sensibles relacionados a la vida a la muerte a la depresión etcétera yo creo que es algo que están entregando un mensaje que quizás en el tiempo en que surgió no se le tomaba tanto el peso o no se veía tanto como ahora hasta hoy en día sabemos que hay problemas de salud mental que hay una pasada de suicidio en distintas partes del mundo etcétera etcétera pero que no se veía anteriormente y creo que en ese sentido Diren Grey fue una muestra de algo que estaba surgiendo y hoy se me fue esta palabra y está tan guardista en ese aspecto de mostrar y de ejemplificar todo eso de forma muy gráfica y de forma muy muy chocante si, si, si así que escuchen Diren Grey los chicos no han escuchado escuchen Diren Grey también elevando al tema de Diren Grey yo quería pedir a Diren Grey también un súper buen ejemplo de lo que es como la historia de la industria que hizo aquí en Japón de hecho tú ves a Diren Grey en su inicio y aunque a nosotros nos parece mucho más chocante la imagen que tienen la verdad es que es bastante homogénea con la de otras bandas en esa época especialmente en su primer disco o sea no es tan fácil de diferenciar con otras bandas que estaban al mismo tiempo pero de hecho cuando ellos pasan a ser un major en el sentido de que pasan a firmar contratos con disqueras mayores ellos siguen revisando las mismas temáticas si es que no más oscuras y más densas pero aunque la imagen se calga un poco la temática sigue siendo la misma o incluso más profunda y también porque hay de hecho hay un autor que ve la historia del pisote y dice que fue de cierta forma Diren Grey el que salvó el pisote en Japón porque tienen un EP que se llama Six Arcry que era del 2002 y dice que ese EP lo interesante es que él lo ve como puente entre el antiguo pisote y el neo pisote porque ese EP el sonido no es parecido ni lo que hacían Diren Grey antes ni lo que están haciendo las bandas al mismo tiempo y de ahí empieza como a renacer en cierta forma el pisote en Japón Guau escuchen Diren Grey sí escuchen Diren Grey bueno y para terminar un dato muy tonto que tiene que ver con lo que hacen ustedes por ejemplo en mi caso yo conocí el pisote como de atrás pero antes yo creo que lo conocí mal porque yo como tú dijiste yo con una música japonesa la conocí por el anime y me encanté con el J-pop con Ayumi Hamasaki pero viendo los likes de la época una vez salió un like de navidad estaba Yumi cantando con Gak y supe en el Christmas y me encantó la voz de Gak entonces empecé a revisar para atrás y dije ¿qué pasó con Gak? está cantando canciones navideñas buen marito pero tiene este el ADN acá ¿cómo llegó a esto? entonces ahí fui para atrás hice esa aparición y llegué a un alto grupo fue así bien raro pero chocante también como dijimos chocante pero entretenido igual se puede dar estas mezclas como hablamos con el anime pero el visual Gak está con depresión ahora sí está aislado ahora sí es que se recupere ya creo que nosotros hemos hablado mucho creo que estamos en la hora así que creo que vamos a dar pase por si alguien tiene preguntas últimas consultas para nuestras expertas en visual Gak a mi la verdad pregunta visual Gak no me dejen ridículo a ella sí pregúntele sí pregunta la pregunta la pregunta es para la señorita Javier y para la señorita Paloma diciendo que el visual Gak está muy muy retirado retirado y todas esas cosas pero sigue vigente aún el visual Gak en Instagram en Twitter hay muchas mujeres que siguen el visual Gak yo también soy mujer y sigo mucho el visual pero hay muchos artistas que se entrelazan con la fanaticada a través de Instagram y Twitter eso todavía entonces eso quiere decir que el visual Gak no está muerto está en solo por redes sociales ahora por pandemia durante pandemia o no yo creo que está quizás estancado está presente de forma online totalmente se puede acceder a material pero la pandemia ha sido yo creo un factor importante en dificultad por ejemplo el conseguir mercancías se ha vuelto más difícil los precios están mucho más caros el dólar sube baja sube igual dentro de ese círculo por lo menos en los conciertos que yo fui que fue hasta el 2019 tiene que haber sido creo que el último concierto de visual Gak que tuve la oportunidad de ir seguía viendo caras muy conocidas muy pocas caras que no hubiese visto antes se veían mucho las mismas caras entonces yo creo que se tiende a repetir ese tema de la pérdida de espacios acá en Chile pero en Japón sigue siendo una subcultura underground sigue existiendo sigue estando ahí sigue estando ahí en Instagram los artistas están presentes se sigue viendo material se sigue viendo como interacción pero se ha vuelto más difícil también la realización de eventos por ejemplo antes se podía ir a la franclada la junta que fue de Bahía y se podía se podía participar en feria entonces yo creo que la pandemia ha hecho también ha influenciado que estos espacios que ya eran chiquititos se redujeran un poquito más entonces un poquito más porque ahora igual hay tiendas como Yume Shoku como Nodomi Store como como Nihondais Yume Shoku es más de aquí de Chile pero las demás tiendas que estoy nombrando son de Japón y están trayendo cosas para durante pandemia están trayendo cosas para de Japón a Chile de Visual Cake A lo mejor Javier puede explicar mejor yo lo que doy es como mi perspectiva de fan de experiencia pero creo que esa es la respuesta que por mi parte yo me puedo dar Ya Lo que yo sé es que bueno por decirlo así el mercado japonés de música en general ha aprendido a producir para sí mismo no era su intención llegar al extranjero como las nuevas goleadas de por ejemplo el Halloween que tratan de llegar al extranjero y comunicarse y los artistas de Visoque ahora sí están en Instagram en Twitter pero llegan bastante tarde me parece que puede que me digo que en el año pero creo que Kido no tenía Twitter hasta como en 2018 2017 comparado con otros artistas de otros géneros musicales era tanto entonces esto es bastante nuevo como esto de interactuar en línea y yo creo que lo que mantiene vivo al ambiente por decirlo así en Japón es la asistencia a conciertos porque ahí es a diferencia de que acá que eran como las fiestas de baile allá es ir a conciertos las reuniones de las fans después y antes de los conciertos pero acá en Chile no tenemos eventos para mantener una cohesión del ambiente visual pero se tiene los negocios que después traen revistas como la Cure las Shocks o sea yo creo que los fans que les gusta el visual cake les sigue gustando el visual cake lo que pasa es que quizás no van a ir a bailar para que no hubo una renovación generacional claro entonces la mayoría son quizás con la excepción de coleccionistas de coleccionistas o de mi edad que ya no sale tanto pero o eligen muy específicamente los eventos a los que van a ir eventos caseros en Youtube eso sí pero con la pandemia nos matan sin tener que ir a una fiesta como antes entonces yo creo que eso tiene un poco como estancado al ambiente en Chile pero habría que ver si es que se mantiene y tampoco ya no se ven como antes ya también hace como 15 años atrás afuera en EuroC entonces punto de encuentro ahí los grupitos de todo vestido de negra y esperando haciendo y live contra el grupo como grupo no hay ganas de ir tanto a las tiendas se va pero por ejemplo ir a comprar música o ir a intercambiar música afuera de EuroCentro para que si lo puedo ver todo en Youtube no exacto yo estuve en EuroCentro desde el 2005 al 2017 18 ahí afuera la gente afuera sí yo me contaba con varios chiquillos bien bien ¿algo? perdón ¿puedo contar algo? ahora que Javier ha mencionado este tema del cambio generacional yo creo que también influye bastante porque insisto con la idea de que hay una cultura visual pero que no tiene tanta cabida a lo nuevo siempre se apelaba más a la kuchisuke toquen Blondie o sea toquen Blondie toquen Miren Grey toquen Gasset toquen Yaluca toquen Exiapan entonces las bandas revitas que que están tratando de surgir o que están apareciendo pasan mayormente desapercibidas por lo que yo he visto a partir de mi experiencia por lo que me he relacionado también siempre se estaba hablando como yo creo que tiene que ver con un fenómeno social ligado a la nostalgia que pasa siempre ¿no? que nos quedamos como con el primer impacto con el que me trajo más recuerdos con el que logré formar un núcleo emocional lazos etcétera entonces yo creo que eso también ha influenciado un poquito en que si bien hay fans pero no hay este tema como de apertura a lo nuevo porque lo que me transporta a ese momento nostálgico ese momento de llegada son otros grupos otra música que a mí me marcaron por algo ese motivo entonces no sé si Javier puede definir o contar algo más respecto a eso es que creo no sé mucho más que agregar porque creo que tiene razón en eso y también de que nuevamente por la falta de acceso a internet en algún momento en las fiestas sí se mostraba música nueva para ese tiempo porque era la única forma de conocer bandas nuevas pero hoy en día cuando la gente va a las fiestas ya no necesita de las fiestas para conocer una banda nueva porque lo puede hacer en youtube porque la mayoría lo están subiendo sus videos a youtube entonces la gente lo que va es a pasarlo bien a recordarse con gente a recordar música que es un fenómeno en general y como de quizás de este grupo etario también de escuchar la música que uno escuchaba cuando era más joven los que escuchan visual que se han convertido en los nuevos hippies que van a recordar así música si se hace yo creo además que muchos pueden que estén escuchando todavía bandas nuevas en sus casas pero no van a escuchar las fiestas si porque no asocian a bandas nuevas por ejemplo con el baile sobre eso también ya esto es lo mismo pero también me tocó lo viví en persona como y tú vas a blog a bailar visual que ¿cómo bailas eso? y la verdad que no sé cómo exactamente pero se podía ¿cómo? no lo sé pero se podía era yo creo que un fenómeno que se da como en el momento como muy de subcultura porque la verdad es que no es como bailar kpop que yo soy pésima en el baile no tengo habilidad de batería pero si en el kpop se da como esto de tener una coreografía de ir con un grupo de juntarse de ir a bailar afuera hay academias de bailar de tipo hay clases etc pero con el visual es como tú vas y es como bueno el distinto sabe más que una básicamente es como cuando uno cuando se hace la fiesta de música electrónica la música trans tampoco es como te dicen no hay un baile es como hacerte la música y muévete como te llegue y la gente dice que se mueve el ritmo de los de los bits o del trance alguien otra pregunta consulta y otra si cuáles tendrías si el autónomo que me dé con el no lo sé no es quien si me llegó ya ya gracias por la pacífica forma esa me voy a preguntar yo soy como de la época antiguo es decir yo desde 2014 2004 2005 de hecho participábamos en el foro había un foro que se hizo en este evento aquí en Nuestra que estaba aquí cerca de hecho la conocí a ella de acá ah bueno la linda familia que es ella gracias a ti son Jamie claro nosotros participábamos dentro de este grupo y tal cual como hicimos siempre en ese entonces era como que estábamos buscando pertenecer a cierta productividad nos sentíamos fuera del mundo cerca por el agua y en ese entonces nos juntábamos entre a ver videos porque también había un tema bien como visual pero más que esa música realmente eran estos ciclos de ver los videos videos que no tenían exceso videos los cuales no se gustaban y aparecían los típicos videos clásicos de y todo mezclaba y todo mezclaba y de repente aparecían dentro de los grupos y ahí también dentro de esta misma colectividad a la cual hoy en día todavía tengo muchísimos buenos amigos que guardamos desde entonces empezamos también a asistir nosotros como mini grupo 3 nuevos entre medio que yo estuve tocando en mayo antes de uno antes de uno antes de uno de uno de uno así bien conocía alguna en ese entonces pero se fue principalmente creo yo que se fue aquí quien tuvo este tema uno porque empezamos a tener disminución de espacios y el y curioso porque cuando Millabil estaba tocando el estaba viendo canciones antiguas y Millabil no es sabía las canciones antiguas Millabil como estaba por lo que venía a promocionar El público quería tocar las canciones de Oturo de Quartz cuando mi llave venía a promocionar el último discurso. Pero alguien no podía tocar las canciones de Oturo de Quartz. Se cambió de bella. Pero, por ejemplo, también después hablando de algunos productores de Samsung, no les convenía traer bandas visuales porque no es negocio. Y con mil personas, o quinientas personas, a traer a una banda under, de tapón, que aquí por último venía y había a lo mejor doscientas o trescientas personas que les gustaba. Porque entonces, como decía usted, la gente... Yo igual soy como bien gracioso durante escuchar bandas nuevas, porque no sé, es como que se me copa la capacidad de memoria. Y claro, en relación a eso también empezaron a dejar de venir muchas bandas taponesas, porque no era tan tarde, no era negocio. Y empezaron a haber muchas fallas también en cuanto al tema económico. No sé si se acuerdan, pero vino Toshi con... Sí. Era Toshi con Tears, pero al final teníamos siendo Toshi y otra banda, que no recuerdo su nombre en este momento. Y habían arrendado el caupulicán para cinco mil personas. Y fueron quinientas. Quinientas. Yo estaba en el SAP, por eso me acuerdo. Pero después de eso, hubo una baja bastante importante en la cantidad de artistas que miraron, porque dijeron que, bueno, sea Toshi, el vocalista decía, que queríamos un proyecto propio, qué sé yo. Pero era de Chacán, uno de los legendarios. Si a él le fue tan mal, quieran que atendríamos de que a estos otros, que son un poco amoreos, que son de más pesada, que quieren más trayectoria, que quieren menos abaste, les vaya bien. O sea, no vamos a ir a pique. De hecho... Claro. Solamente puedo cantar Toshi Century Boy, que es el de Tears. De ahí, claro. De verdad, una banda americana. Una banda americana. Pero entonces... Las productoras no traen bandas con eso hoy en día, porque en realidad no es el de Tears. Empezan a traer bandas coreanas. Empezan a traer bandas coreanas. Empezan a traer bandas coreanas porque... De hecho... Cuando Guillermo vino el 2018, la última vez, se reunió con Alolondi. Igual, éramos con suerte dos mil personas. Como muchos. Y eso en realidad es poco para un artista como Mía y que ayer creo, o antes de... Hace un poco tiempo tal, porque va a tocar el tapón en un palacio y todo. Entonces, claro. Pero aquí tienes poco, ¿no? O a nosotros, como nos decía un poco Javier, el presidente ya no quiere ir tampoco en la basitalia a verlo, sino que pudimos ver en la casa, pudimos ver unos videos, o talle en otra, o en el cual evolucionaron. Igual yo vengo amigos y en ese entonces escuchábamos música japonesa, y ahora escuchan otro tipo de cosas porque también en esos pueblos comunes. Y claro, el negocio ya no es. O sea, ya no es negocio de la japonesa aquí en Chile. Que cayeron muchísimas bandas. De hecho, estuvieron a punto de llegar. Yo creo que... Bueno, ahora creo que iba a preguntar si... ¿Cuál fue el primer concierto? Que era casi lo mismo. Sí. O sea, de hecho... Claro, Millary. Sí. Millary. Millary. O sea, creo que es una banda que estaba ligada a Lani Song, que era media de rock antes. Monoreal. Sí, Monoreal. De hecho, ¿cuál? Monoreal. Monoreal. Monoreal vino después. Si fuera Monoreal. Hay una banda japonesa, vino una banda metalera que se llamaba Meta Cucicleta en el 94. Gracias. Gracias. Guau. No sabía eso. Pero... De hecho, fue el que ganó uno cuando vino mi llave en el 2008. Y después fue que... Un momento que vino viene entre ellos. Ya, va vino mal. Lo que hacemos en el 2002, cuando vino el Tepan, y que todo en el Copacán... Bueno... De hecho, como dices tú, sale muy caro traer a mi banda. Cuando vino mi llave fue porque le llevó como de segunda mano entre comillas, porque le llevó de... Que estaba en un concierto en un así. Y le trajo que... Aprovecharon de traerlo. Sí, sí, sí. Y después había dicho el plato ponerlo a la balusa. Entonces, ahí claro, ahí se puede. Pero traer una banda solo para que venga a Chile es difícil. Eh... Bueno, esto hubo todo un tema cuando trajeron a Essentown. Pero de Corea fue el tema. Pero, por ejemplo, esos también son conciertos que van por varios lugares. Entonces, sale un poquito más rentable esto. Te cuento con esto, o sea. Como decías, nosotros fuimos a los elementos que se hicieron acá. Eh... También hago amigos del... Lo digo... ¿Qué haces? No, no lo digo. Gonzalo García. Gonzalo García Quito, que tiene Toys. Sí, 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 está ahí. Eh... Bueno, nosotros nos juntábamos con él antes de que fuera el... Ser un empresario que puede ser hoy en día, ¿no? El que se fue encargado de traer todas las bandas. Y nosotros, como te decía, nos juntábamos con un foro, nos juntábamos no necesariamente... afuera el euro, hacíamos nuestras cosas aparte. Teníamos como nuestro... Nuestro grupito. Y... También los eventos que se hacían acá empezaron a decaer. De hecho, en un momento eran 500 personas. 500 personas para ver videos musicales. Mil personas para ver videos musicales. Y hubo un evento y fueron 100. No. Y ya se está aquí, que es el tema. Y, por ejemplo, una vez incluso Gonzalo viajó... En esas cosas cuando... Eh... Se ocurrió un... Congreso, ¿no? O algo... Eh... Algumación japonesa. En Estados Unidos. Y llega Yoski con Gak, con Villavi, con otro gallo más que hacen como una mega banda. Eh... Gonzalo se logra juntar con ellos. Y muestra un video. Y conversa con... Ay, estaba sin hito. Talmente no lo sé. Y se muestra ahí. Y muestra un video. Y traía un saludo especial de Yoski. A los fans chilenos. Y después... Eso fue como el puntepín. Y se da para que después... Que llegan a Villavi. Y... 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 Eso sacó muy honesto. Que también la gente献 que me trataron de las novedades. Y... Vios de este sacamoto no les dijéramos 500 personas por ejemplo. Y de hecho sobre la banda. Yo Kubéantese completo y luego acabamos de la banda. Porque y... Como comentario. Eh... Eso sacó muy alta misma vida. Y lo compostratas. En la playa. Nosotros somos les refiervas de hecho. Ya. Y no haces un comentario respecto a eso y la situación que se les dejó muy обradejoному del 구�otero al encar considerado Al piso. En este ciclo. Que... Igual que eh... Y... Y bueno, con lo que me lo recuerdo, y con lo que me contaron, allá en ella también hubo una seda misma, más o menos grande, y se llamaba de ese carro, que se le decía y se le hizo el guino, y eso lo formó una chica que llegó a los fútbol, cuando eran chicas de Santiago y ellas como que formaron un grupo, se empezó con mucha gente, y empezó solamente netamente con gente que le optaba en el mes, y gente que le optaba en el mismo, eso fue quizás como un 9 de los mil tiempos, esa época, y después con el tiempo, como eso en el 2012, se empezaron a integrar otros grupos alternativos, la gente que escuchaba métal, los emo, los cinc, y todo eso, todo el resto de que la otra circunclusión se empezaron a sumar al DSK, y como que la cosa se fue perdiendo, y yo lo vi impresionablemente, yo lo vi impresionablemente que yo empecé al DSK cuando estaba muriendo más o menos con la cosa, y había más gente de otra zona, más gente del piso, y los que quedaban del piso, ya eran personas que, sin ofender, ya estaban como en, ya estaban como no sé, yo tenía 15, y esas personas tenían 25, y bueno, como que aquí la cosa se fue perdiendo, y eventualmente como que toda la escena visual quedó muerta, o sea, muerta así dentro de otra región, y también sucedió el tema de todos, como todo pasa con Chile, la centralización, que, yo creo que igualmente el tema de los conciertos, como es más un tema de accesibilidad, porque, yo con mis 12 años quería ir a ver el café, la primera vez que ni era, y no podía, porque tenía 12, y no tenía cómo, y no tenía el té, y también fue como un tema de que, mucha gente como que se le hacía, se le hacía difícil, al menos había una lista, que era todo un tema y le ha hablado a Ana, y cuando vino eso, vino como campeón, como carista de la bandera, como para votar paseo, y bueno, fuera esta gente, fuera un mínimo a sus 700 personas, más aún, la playa estaba llena, y después que también, como que hacía el tema que se hizo la venta de los medios, y como que era ya, hoy, 2016, 2019, creo que fue en 2016, ahora. De hecho, viste a Sakamoto, yo lo vi en un evento anime, que se hizo acá en República, de ahí lo fui a ver, también vino una, o sea, un evento anime, pero, sí, vino aquí, bueno, cantó puros anime, tal, en ese parte. Sí. ¿Es que se llamó desde las 5, que se pasaron en un año? Sí, 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 sí. Yo quería comentar, que igual, por ejemplo, cuando yo estaba moviendo a ellos, que igual, cuando vino Bounce, la primera vez, como el 2010, creo, igual, de 40 años, ¿verdad? Cuando, porque fue como el primer disco japonés, que vendieron como en la fila del disco, y hubo como un mermadre, así de que, hubo que cerrar las puertas, porque la gente estaba entrando, entrando, se agotaron todos los discos, porque fue la primera vez, pero ya la segunda vez que vinieron, la gente entraba bajo un montón, y ya la tercera vez, cuando se presentaron la S-A-PAN, y que se les cayó la mesa de sonido, y hubo todo un desastre, y ahí se ve como el campo, que quedan las mismas bandas, los mismos todos, y hubo como el auge de que la gente acampó las primeras semanas, como para hacer la espera del disco. Pero dirán que ya llegué en la mañana, el sábado, ¿verdad? El viernes, a los nueve, y había gente haciendo la fila hace rato, y después estaba lo de la feria del disco, de que la gente se viaja ahí por la calle, y volcándola en los panes, o por ahí. Sí, me acuerdo. Y igual de eso fue un cambio cuático por los filósofos, que fue de que la gente de verdad dejó la escoba, a que después sobraron muchas entradas, o la última vez que vino de Gasset igual no se vendieron toda la entrada, diciendo que igual de Gasset es una banda muy grande por los filósofos, entonces se ha visto como la baja, ahora iba a venir DIN DIN, que era como el 2019, y ahora se separaron. Llegó la pandemia, iba a venir antes de la pandemia, llegó la pandemia, cuando se va al concierto, lo pusieron hasta la hora, y ahora ahí creo que va a ser la fila japonesa, y después viene ahí un mostrarlo. Y ahora que lo cambiaron por David's Love, pero igual una banda chica que no conoce mucha gente. Yo creo que antes también es por eso de, como había menos accesibilidad, quizá en las personas eran como, esta banda puede que no me guste tanto, pero empezó el K, y es una de las primeras bandas japonesas que voy a poder ver en vivo, entonces igual voy a ir, igual voy a ir a participar. Pero ahora es que hay más disponibilidad, como, bueno esta banda me gusta una canción, no voy a gastar las pantas, pero te voy a asuntar en las entradas, para que no voy a gastar toda esa plata, por ver una banda que me guste una canción, si quizá pronto viene una que me gusta un disco completo. Y creo que no hay como ese compromiso, pero también encuentro un poco injusto, bueno, hay que comer tanto para esta gente, así como, es que ya no está comprometido, y todo, también es muy injusto pedirle a la gente ese nivel de compromiso, especialmente cuando tienes otras responsabilidades. o lo más adultos. Si, somos adultos. Lo que decimos con el visual que, en el tiempo tenemos 30 años, 35 años, llegamos adultos. Hay que decir que las bandas las mantienen, todos esos grupos, uno los puede ver cuando es joven, porque tiene tiempo, y porque tiene la energía para hacerlo ahora, o por más que uno quiera, mañana, si no saben, en Bellavita hay una puñinazúquera, por si quieren ir, en Aliculto A, por ejemplo, tres semanas antes, porque tengo dos mil fiestas, porque uno está cansado, y va lo que decían ustedes, uno va a recordar, y uno se junta con otra persona, para buscar comunidad, desde esos recuerdos, porque si yo quiero autoescuchar, vas donde me llamaba, te escucho después, y vamos. La experiencia, el tema también de la centralización, pasa mucho, yo tenía, conocí mucha gente que era de región, entonces, se tenían que hacer de tiempo, para viajar a Santiago, que estaban como en el tema visual, pero de repente podían venir, no podían venir, y siempre se trae todo, acá a Santiago, pero recuerdo la experiencia, de haber estado, Camila Belgará, suena súper fácil, pero, fue, fue en realidad un tema de famiño, donde fueron muchas tiendas, con cositas de anime y todo, y, fui con otras personas, de otros fandom, y teníamos como, mercancía, de, de visual gay, y todo, pero fue uno de los pocos eventos, que, que, estuve en dos de región, pero fue como súper underground, a excepción de ese, pero la gente no se interesaba tanto, en ir a ver, la mercancía de visual gay, sino que iba a ver, el tema de las otras tiendas, que iban a estar ahí, y era como, oh, que es esto, es nuevo, y miraban, y luego se iban, entonces, no era como, precisamente, el foco fuerte, era el tema de, visual gay, eso, es una cosa, lo segundo también, que es lo que, dijeron sobre, eh, el tema de Dibling, que se disolvió hace poco, que también iba a venir a Chile, y, ahí, van a traer a Diblos, pero es una banda chiquitita, no, mucha gente la conoce, y también está el tema de, toda la mala organización, que se vive, yo conozco a Diblos, es mi favorito bonito, genial, es mi favorito Diblos, es mi favorito Diblos, pero la mala organización, que se vive en los conciertos, que pasa, en general, en muchos conciertos, en eventos súper grandes, pero, por ejemplo, este tema de Dibling, Diblos, y también la experiencia con, de Gasser, fue súper, eh, traumática, por decirlo de alguna forma, el tema de la organización, se hacían filas, estaba como, muy mal organizado, muy mal distribuido a la gente, quien tenía vida Dib, quien no, quien iba, quien tenía entrada Dib, quien no, así, estaba muy mal distribuido, muy mal organizado, yo creo que eso también, produce un agotamiento, súper grande a la gente, que quiere, que tiene toda la intención, pero, yo voy Paco por esto, y, y, dónde me meto, qué, dónde está la información, que es algo que pasa, en general, en la organización de eventos, relativamente grande, y lo tercero, y lo último, es, lo que se mencionaba, sobre, sobre el tiempo también, y el sistema del compromiso, que pasa mucho, esa, esa exigencia, que, yo, no la alcancé, tanto como, con el visual, pero sí con el tiempo, que pasa esto de, pero hace streaming, es que cómprate los discos, que hagas esto, que hagas, que tienes que tener, invertir mucho tiempo, y, no siempre existe ese tiempo, eh, yo digo, insisto, soy chiquita, pero, de repente, no me alcanza el tiempo, para eso, simplemente, prefiero hacer otra cosa, por cansancio, por trabajo, por estudio, por a veces motivo, entonces, de repente, siento que, de parte de los, de los fans club, en general, se piden mucho, de lo que tú puedes dar, y eso también, en el fondo, va produciendo, un desgaste social, y también te da menos ganas, de pertenecer a la, a la comunidad, yo, trato de pertenecer, lo menos posible, y disfruto el silencio, y vivo las cosas que me gustan, pero más el silencio, porque no me quiero topar, nuevamente, con esa exigencia, como, es que tienes que hacer eso, entre el fandom, para el fandom, por el grupo, etcétera, porque creo que, en el fondo, eso, más que, querer incluirte, te va desgastando, y te va, te va cansando un poco, y también, como, te baja los ánimos, de querer ser parte de algo, porque te ponen muchos prerequisitos, que no siempre, no es que quieras cumplirlos, pero que a veces no se puede, incluso la, y con esto termino, la exigencia monetaria, que pasa mucho, insisto, yo lo he visto más, con el Kpop, pero es como, si no compras su CD, si no tienes toda la discografía, no eres grabadero fan, y no toda la gente, tiene el mismo bolsillo, para acceder a eso, entonces, de repente, las exigencias, como para ser parte de una comunidad, es demasiado grande, es demasiado grande, entonces, yo creo que ahí también, Rónica, radica el problema, y también, el tema del tiempo, que a veces no da, y sobre todo en la vida adulta, que va agotando cada vez más, etcétera, etcétera, yo estoy en la etapa de terminar mi estudio universitario, y es desgastante, ya no tengo el mismo tiempo que tenía cuando estaba en el colegio, entonces, y después trabajar, después si tienes una familia, etcétera, hay muchos factores que influyen, en que tú ya no puedes invertir, la misma cantidad de tiempo, que invertías cuando estabas más joven, o cuando estabas con menos ocupaciones, por decirlo, y eso también. Gracias, gracias, por tu conclusión final. Bueno, me gustó este conversatorio, porque, al final, tanto que hablamos, de que la junta de los que le gusta visual, eso se terminó convirtiendo, en una junta de gente de visual, que no pasaron años, acumulado información aquí por Facebook, y además, y ahora, el visual cake, está más, ligado, a un tipo de ídol, más joven, porque, en Japón, están siendo ídol, como, al igual que lo que hace, por el K-pop, como la que hablamos, eso, lo hace, uno ídol en Japón, y lo hace, el visual cake, pero, son visual cake, que bailan, que son de J-pop, entonces, así que, le agradecemos la asistencia, gracias por estar aquí, los discos y las revistas, las pueden dejar acá también, las pueden hacer, rotar hacia adelante, y, nos vemos en un próximo conversatorio, muchas gracias por estar aquí. Aplausos. Ya acaba de terminar, la segunda charla japonista, mejor dicho, conversatoria, aquí en el Museo del Sonido, junto a nuestra miembro japonista, Paloma Guzmán, y Javira Reyes, que nos acompañó, el día de hoy. Así que, ahora nos queda, simplemente saber sus impresiones, cómo les fue, qué les pareció, la conversación con la gente, qué les pareció, la junta de gente visual cake, en que se convirtió, este conversatorio. Pues, yo creo que una instancia, muy bonita, muy entretenida, siempre es lindo, tener como espacios, para compartir, conocimiento académico, pero también interactuar con la gente, como desde una perspectiva, más popular, así que, es muy nostálgico, y es muy acogedor, y fue muy familiar. Y de hecho, es la crítica que nosotros dijimos, en el conversatorio, porque faltaban las juntas presenciales, y acá se dio una, entonces también fue, una junta, después de dos años de pandemia, de visual cake, ¿o no? Sí, totalmente, fue muy lindo, muy entretenido, y lo más, fue muy familiar, y eso siempre me llena el corazoncito. Ah, qué bueno, qué bueno. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció este conversatorio? No, me gustó, y si vamos a medir el éxito, o falta de, por cuánto se relacionó el público después, yo creo que nos fue bastante bien, ya que todo el mundo, se acordó de sus tiempos, en el ambiente visual en Chile, de sus bandas, y llegó harta gente, que era como de, la primera generación de visual que hay en Chile mismo, que están en otra parada, pero vinieron a escuchar. Exacto, eso fue interesante, tuvimos aquí varias personas de la época, que nos comentaron sus memorias, y de hecho se alargó por lo mismo, había tanta cosa, parece que la gente se vino a desahogar también aquí, con el visual que, acá, así que, era necesario hacer un conversatorio de visual que, así que para ir terminando, si quieren ustedes saber más de visual que, pueden seguir aquí a las chicas, no sé, si quieren decir sus redes sociales, un lugar donde quieran, que les pregunten cosas sobre visual que, o sea, yo tengo mi instagram solamente, pero no tengo una página de activismo, ni de compartir información, que se contacte contigo por japonista, entonces, sobre visual que, sí, totalmente, totalmente, ahí siempre estoy presente. Javi, ¿tú, alguna página quieres promocionar algo? No, porque la tengo muy inactiva, pero si alguien me quiere escribir, es jnreyesnavarro, arroba gmail.com, o si alguien quiere leer la tesis, que escribí sobre el, la tesis doctoral sobre el visual que hay en Chile, también, por favor, me lo puede pedir por ahí, yo con gusto la entrego. Estupendo. Entonces, nos vemos en otra instancia, en otro conversatorio japonista Chile, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y nos vemos. Chao. Gracias.